Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro con más noticias de Maipú, Las Almas y Santo Domingo. Aquí comienza Maipú Informa TV. El domingo por la noche y a partir de las 22 horas, la sede del barrio Belgrano se vistió de fiesta para presentar la nueva sede, ubicada en Levenson entre Madero y Julián Lynch, a la vez que se presentaron numerosos artistas locales para participar de las populares noches de pulo y canto, que como ya es habitual tuvo una gran concurrencia de vecinos. Vamos a hacer este bonito tema, para mí muy especial, este tema que le hice a mi viejo. Esta noche te voy a manejar, padre, este tema que hice así. Padre, amigo y compañero, es así a quien quiero cantar. Está el vino en la copa, mi guitarra te nombra y mi voz te sale a cantar. Déjame que te diga lo que sale de mis entrañas, compañero de mis días, de mis noches de alegría. Y noches de madrugada, soltaré al aire por ti, viajaré hasta el cielo, mi voz. Y grito que en esta vida, padre como tú, nos encuentro en la copa, soltaré al aire por ti, viajaré hasta el cielo, mi voz. Y grito que en esta vida, padre como tú, nos encuentro en la copa, y eres tú, mi viejo, mi querido viejo, sonriente y con ganas de vivir. Y eres tú, mi padre, sangre de mi sangre, un potro fuerte, que quieres seguir. Y eres tú, mi viejo, mi querido viejo, que sigue en busca de su razón. Hoy ya no busques más nada que te premie la vida por tener buen corazón. Y grito que en esta vida, padre como tú, nos encuentro en la copa, soltaré al aire por ti, viajaré hasta el cielo, mi voz. Y grito que en esta vida, padre como tú, nos encuentro en la copa, soltaré al aire por ti, viajaré hasta el cielo, mi voz. Y grito que en esta vida, padre como tú, nos encuentro en la copa, soltaré al aire por ti. Y grito que en esta vida, padre como tú, nos encuentro en la copa, soltaré al aire por ti. Y grito que en esta vida, padre como tú, nos encuentro en la copa, soltaré al aire por ti. Esta es una obra de todos, realizada por nuestra gente y que avanza a tal lo proyectado en diversos sectores de nuestra ciudad. Los trabajos de hormigonado y readecuación de calles son realizados en su totalidad con fondos municipales y mano de obra aportada por el municipio, en tanto que la materia prima elaborada es provista por la empresa El Castor. Hasta el momento se llevan más de 4.200 metros de calles hormigonadas. municipio de Maipú, gestión Aníbal Rapalini. Como cada verano, la luz de las estrellas en Maipú, Las Armas y Santo Domingo, el municipio de Maipú, con su Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, realiza las noches de Pueblo y Canto. Este domingo primero es el turno del barrio Unión. Aquí la Secretaria de Cultura, Daniela Alduncín, invita a los vecinos de Maipú a que se acerquen a la última velada del año 2015. Además, nos cuenta las actividades de la Secretaría de Cultura durante el mes de febrero. Ahora, el próximo domingo, primero de febrero, se cierra el ciclo de noches de Pueblo y Canto en el barrio Unión. Bueno, tuvimos el sábado en Las Armas y el domingo en Barrio Belgrano, con muy buena asistencia de público en Las Armas y en Barrio Belgrano realmente fue impresionante la cantidad de gente que asistió. Así que fueron dos noches hermosas, hemos compartido con artistas locales, artistas también algunos de Las Armas y bueno, esperamos cerrarla de la misma manera exitosa que hemos tenido durante todo el mes de enero. En el barrio Unión seguramente nos acercan ellos porque de los mismos barrios también nos han colaborado y nos han acercado artistas de su barrio o artistas que les interesa que estén en sus escenarios. Sí, algunos hay confirmados, pero bueno, falta terminar de armar bien la lista de la gente que va a estar. Y bueno, en febrero es el mes del carnaval de Maipú, así que la Secretaría de Cultura también se une un poco a estos festejos y un poquito frena sus actividades para darle lugar al desarrollo del carnaval, que es nuestra fiesta. Nosotros estamos presentes tratando de colaborar en lo que necesiten. Desde la Secretaría de Cultura para las noches de folclore se va a traer a los campedrinos. Y después, bueno, todo tipo de... si necesitan movilidad, si necesitan algo, bueno, estamos a su disposición para darles ayuda. También tenemos un profesor de percusión que es Francisco Correa, que está dando un taller para la murga del barrio Villabanelli. Así que también nuestro aporte está por ese lado. Bueno, desde la Secretaría de Cultura y desde el Museo de Caquel Winkul de Maipú, también se va a realizar el 6 de febrero una muestra en adhesión a los festejos del carnaval, en donde se podrán ver cosas, elementos que se han utilizado a lo largo de todos estos años. Ese también es nuestro aporte a la fiesta del carnaval. ¿El día y horario que puede concurrir la gente? Ahora el lunes próximo está Mónica y ella les va a confirmar bien el tema de horarios y días que va a estar abierta la muestra. ¿El museo sigue abierto? El museo sigue los domingos, pueden venir a visitarlo. Y como siempre, sigue en actividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lleva a Maipú donde quiera que estés. Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en Internet. www.municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días. Nos despedimos con el señor Daniel Peliza interpretando un tema en su repertorio en la noche de pulo y canto que se realizó el pasado fin de semana en el barrio Belgrano con muy buena concurrencia de personas. Mi canción es eterna, como el sol, como el viento, verde luz de paisajes. Gris azul de otros tiempos, me mordieron el cuerpo, las arenas lejanas en las playas en verano. Cuando llega el invierno, porque el mar si se enoja, te arrebata los versos escritos en la arena. Y hay que empezar de nuevo. Y yo que estoy cansado, que casi no recuerdo los nombres que tenían las barcas del deseo, me trepé a los silbidos que pronuncian invierno de los árboles viejos. Cuando llega el invierno, y aquí la vida tiene un regalo a mi empeño, me abrazo con el hijo de ese, mi amigo eterno. Duende a disco de la luna, que en mil noches de fortuna cruzaba el coníferal. No hay serenata en la toma, tu samba blanca, paloma bonita. Vuelvo hasta la eternidad. Vuelvo hasta la eternidad. La luna, monto en pegaso, vino a buscar en mi payaso que llora en la oscuridad. No hay serenata en la toma, tu samba blanca, paloma. Vuelvo hasta la eternidad. Vuelvo hasta la eternidad. Me llaman los carnavales, yo te siento regresar. Cuando troperos del viento, hacen ronda en mi capital. Preguntan si Hugo Rodríguez regresará a encargar. No saben tristes los vinos, que en guitarreros caminos no sabían. No sabían alegrar. No sabían alegrar. Cielo sin luna, las hechos. Me está pesando en el pecho la sombra de este nogal. Me saben tristes los vinos, que en guitarreros caminos no sabían alegrar. Bastillador y Apasones, anhelido a mis canciones, no sé escribir sin llorar. Sigo la luz de tu estrella, con una zamba de aquellas un día te iré a buscar Astillados y apazones, anerigo a mis canciones, no sé escribir sin llorar Me llaman los carnavales, yo te siento regresar Cuando troferos del viento, hacen ronda en mi cantar Me cuentan que Hugo Rodríguez, regresará en carnaval Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video